Bueno, 11 y 25 de la mañana en la República Argentina, estamos con Ramón Vera, que es presidente de la Fundación Moreno Te Quiero. Nos pareció interesante charlar con él por varios temas, primero para conocer la realidad del distrito, pero también conocer la realidad de un sector muy importante del conurbano bonaerense. Pero también porque están haciendo dentro de su propia sede ferias para tratar de ganarle a la inflación. En este marco, en este contexto tan difícil, bueno, quería preguntarle cómo se les ocurrió la idea y qué es lo que dice la gente. Ramón, ¿cómo te va? Gracias por venir a Radio Sónica. Gracias Maxi, un saludo cordial a toda la audiencia de Radio Sónica y acá los que están presentes. Se nos ocurrió viviendo la realidad, o sea, palpando la realidad de un distrito más pobre, el conurbano, donde hay de cada 10 argentinos, 5 son pobres. En Moreno creo que se acelera ese número, lamentablemente. Entonces, juntamente con los voluntarios de la Fundación, del quehacer del distrito, dijimos de qué manera aportar. Bueno, viendo la declaración en ese momento del presidente Alberto Fernández, no me acuerdo, creo que fue en el coloquio de idea en Mar del Plata, dijo, si todos cedemos un poquito estaríamos mejor. Bueno, nosotros fuimos a buscar a emprendedores, fuimos a buscar creadores de sus productos, cooperativas, una panificadora de cómo podrían vender los más básicos del mental, los panificados, el pan. Y así conseguimos, y nos contactamos con una cooperativa que se llama Mesip, en la cual venden el pan a 120, la factura a 200. Nos contactamos con... Hay que traerlo a capital. Hay que traerlo a capital. Hay que traerlo a capital y nos contactamos con una empresa también que vende el litro de yogur a 120. Qué bueno. Qué bueno. El yogur con cereal 90 pesos, o sea que no se consigue. No, olvídate. Hay que traerlo a 200 centímetros de la cómica, un sachecito de leche, como cuando yo era chiquito que se vendía, a 40 pesos. Entonces nos contactamos con una otra cooperativa, Frutio Hortícola, Moreno tiene su zona rural, y donde ellos siembran y cosechan los productos, ¿no? Hortaliza, todo. Entonces hicimos un bolsón de 2 kilos de papa, 2 kilos de cenahoria, 2 kilos de naranja, 1 kilo de cebolla, 600 pesos. O sea, cosas básicas y elementales, pero que hoy están en la agenda, no solamente de Moreno, de la provincia de la Argentina, sino en el mundo, que es la crisis de los alimentos. Y sobre todo en un país como el nuestro, ¿no? Que creamos, podemos alimentar a 300 millones de personas, sin embargo somos menos de 50 millones, pero la mitad son pobres. Algo se está haciendo muy mal en el país. Los números son lapidarios. Y entonces me parece que entre todos deberíamos de poner sobre la mesa esta situación de los argentinos, de aquellos que están últimos en la fila, como se está diciendo, y lamentablemente de cómo poder incorporarlo para que salgan de ese estado socioeconómico, ¿no? Que en algún momento yo también fui una persona pobre, bueno, tuve una idea, una planificación, estudié de grande en la universidad, toqué puertas, y bueno, y así nosotros queremos también, hoy por hoy desde la Fundación, inspirar a este tipo de actividades, de eventos, ¿no? Bueno, muy interesante lo que estás contando. Y un poco también es la idea que viene hace años diciéndose de la necesidad de los mercados de cercanía para evitar justamente la gran cadena de valor que a veces tienen los productos en el medio, o los lugares, por ejemplo, que tengan que ver con alquileres, y a su vez esa cadena de valor tiene impuestos también. Entonces, la verdad que es muy interesante lo que han hecho ahora. La pregunta es cómo poder replicarlo en diferentes lugares del país, cómo se puede llegar a hacer, porque, digamos, muchos gobiernos lo han propuesto, pero nadie lo ha podido implementar a ciencia cierta. Hay que crear los marcos, las condiciones, llamar a todos los sectores, el gobierno que le toca bajar algunos impuestos, a los empresarios ceder un poco de sus ganancias, en realidad todos tenemos que aportar. Me parece que lo que fue este país, ¿no? Uno mira hacia atrás, 100 años atrás, no mucho, son 100 años atrás. Además, aquellas personas de Europa dudaban en venir en Nueva York o terminar en La Boca, a Buenos Aires, hace 100 años atrás. Por eso estaba entre los 5 mejores o más prósperos del planeta, el país, ¿no? O sea, ¿cómo volvemos a eso? ¿Cómo volvemos a ese marco? Y sobre todo hoy en día, donde la información florece por todos lados, donde nadie puede parar la información y donde todos podemos aportar un poquito. Yo hablaba con un productor rural en Córdoba hace poco, hace 10 días atrás, y me decían que ellos el kilo de papa lo vendían a 60 pesos, 70 pesos. Sin embargo, cuando venís a comprar, está a 250 pesos. Entonces nosotros fuimos a buscar, fuimos a buscar, y la realidad es que le preguntamos a esta gente con ese bolsón de naranja, papa, todo eso, y zanahorias, o sea, hay productos de primera calidad, no estamos hablando de descarte, o sea, papas cepillados. O sea, yo aprendí lo que es ahí, lo que son los productos, papas cepillados, sin tierra, o sea, zanahorias industriales, más chicos, cubitos. Bueno, les preguntaba, ¿y la rentabilidad? Era un 12, un 13%, o casi un 15%. Si a 600 pesos la rentabilidad es un 12, un 15%, después uno se explica, ¿no? Hay una cadena de hipermercados que nos conoce a todos, ese que dice, yo te conozco. Y después los fines de semana te dicen un paquete de lentejas a 100 pesos. Pero si lleva el segundo producto, está al 30%, o sea, hay un 70% de descuento. Ahora, ¿por qué no se vende dos productos a 65 toda la semana? Exacto. Me parece que esto tenemos que poner en la agenda la realidad, a ver cómo lo hacemos, de qué forma lo implementamos para lo más básico y elemental. Está claro que los chicos, los pibes en el conurbano, los menores de 16 años de cada 10, 6 no tienen el alimento adecuado. Es impresionante los datos y las cifras en ese punto son realmente alarmantes. Pero ¿y eso a dónde nos lleva, Max? De que tenemos un futuro condicionado, porque el que no se alimenta bien los primeros años de su vida, después intelectualmente y emocionalmente tiene una carencia de cómo va a rendir. O sea, cómo preparamos a los pibes del siglo XXI, a los chicos del siglo XXI, de cómo enfrentarlo, ¿no? Que es un mundo totalmente distinto al que yo conocí, por ejemplo. No, totalmente. Contame, Ramón, además del tema de inflación y alimentación, que es sumamente, creo que es el tema de actualidad central, me imagino que la inseguridad también está metida. ¿Qué te dice la gente? No, a ver, creo que hay una lejanía con la dirigencia o con la política, ¿no? Uno ve este fin de semana de una fuerza política peleándose con el anterior presidente diciendo que pecó de soberbia, diciendo que fue el mejor equipo de los 50 años y fue un rotundo fracaso. En la otra fuerza, habiendo luchas intestinales. Y en el medio tenemos, en Moreno, a las 4 o 5 de la mañana, nadie puede salir solo en su casa. Me imagino. A ver, esto puede ser lo que cuento cinematográfico, pero esto es la realidad de Moreno. De las 4 y media de la mañana que salen los trabajadores, los vecinos, se juntan para ir a la parada de colectivos. Y cuando oscurece, lo mismo. O sea, miren lo que pasó en Pilar con este empresario. Con Andrés Blaquier. Venimos de Rosario, así que te comprendemos. Claro, conocemos. Ese es el problema. A ver, en Moreno está dividido en ocho localidades. Una de las localidades es Cuartel Quinto. Después de Rosario, la localidad de Cuartel Quinto tiene la mayor tasa de muertos, de homicidios, en situaciones violentas. Cuartel Quinto está por encima del término medio de la provincia de Buenos Aires. Así que imaginate la situación, cómo lo conocemos. Entonces, yo creo que este es el problema. O sea, mientras la política o la dirigencia política está discutiendo si hay paso o no hay paso, si hay esto o lo otro, y la agenda es la realidad de la sociedad. Por otro lado, o sea, la inseguridad, el problema de la inflación. O sea, por eso creo que también crecen los indignados, ¿no? O sea, los indignados de la política. Hablando de la política ya quizás más un poco general, ¿se perdió la sensibilidad en la calle? Vos que estás con el vecino día a día. Yo creo que cuando llegan a... A ver, la mayoría de los dirigentes, cuando llegan a un cargo, una función, viven en un microclima y que viven encerrados y después, como decís vos, más que perder la sensibilidad, viven en su mundo, en su microclima y viven ajeno a lo que vive el vecino. Me parece que por ahí viene y por eso mismo creo que los oficialismos están perdiendo en todos lados, ¿no? Por eso también. O sea, esto no es una situación local ni regional. Es mundial lo que está pasando. O sea, creo que después de la pandemia vivimos una sociedad totalmente distinta globalmente. Recién nos comentabas eso, que tuviste la posibilidad de viajar. ¿Cómo viste el mundo? ¿Cómo viste Europa? Tienen una inflación de casi un 10% mensual, es muchísimo para ellos. Y creo que más también. O sea, vivimos una situación para nosotros totalmente novedosa, donde en Roma había más homeless, o sea, había gente más durmiendo en la calle que para mí que Buenos Aires. Por ejemplo, por ejemplo, llega uno al aeropuerto en Fiumicino o en las estaciones en Roma, te están diciendo que cuidados con los arrebatos, o sea, con los punguistas nuestros, ¿no? O sea, hay una pobreza, hay una crisis mundial con los alimentos, con la inflación. A ver, se emitió dinero durante la pandemia, durante el confinamiento para hacer frente. Bueno, ahora ese gasto hay que pagarlo. O sea, esa emisión sin respaldo, ¿cómo se vale cuando a través de la inflación? Bueno, me parece que eso es lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Y nosotros los argentinos creo que tenemos, como toda crisis, una gran oportunidad. Tenemos un país lleno de recursos, primero recursos humanos, ¿no? Porque uno donde va, donde hay un proyecto importante a nivel científico, tecnológico o artístico, siempre hay un argentino metido. O sea, uno siempre encuentra algún argentino perdido en algún lugar. Yo fui a un lugar, a Names, que está al oeste de París, y había, eran como las nueve de la noche y queríamos comer. En un lugar perdido decía La Vaca. Un argentino, el dueño de la parrilla. O sea, alguien que se fue, que también desilusionado con la situación. Me parece que tenemos oportunidad, tenemos recursos naturales, energéticos, minerales, tenemos el litio. O sea, creo que el futuro podemos enfrentarlo con tranquilidad. Ahora, hace falta estar sentados alrededor de una mesa, como si fuera una familia, de poner actitudes. Y poner por encima al país, la república. Me parece que esa es la solución, esa es la salida. Muchas veces las fundaciones tienen buenas ideas, tratan de llevarla a la práctica. Y de alguna manera tratar de darle herramientas y soluciones a la política en general y a las sociedades. ¿Te ves siendo o trabajando en el marco de la política o no te gustaría pasar a ese lado? Sí, yo creo que la política es la herramienta que tiene la sociedad para transformar la sociedad misma, ¿no? Sí, nos vemos. Hoy, por supuesto, vemos con lejanía esa situación, pero sí nos vemos embarcados porque las cosas no se solucionan de afuera, sino desde adentro. Y hay que arremangarse y hay que poner el hombro y hay que trabajar y hay que tratar de corregir ¿de dónde? Desde adentro. Entonces, para nosotros la solución es esa. No es solamente mirar y criticar, sino es mirar y proponer. Nosotros no solamente criticamos esto, también hacemos esto, también proyectamos esto, también planificamos esto, también presentamos estos proyectos. Crítica y proyecto. La solución. Bueno, si alguno de nuestros oyentes se quiere acercar a la Fundación, ¿cómo puede hacerlo? ¿Hay alguna página, algún teléfono que nos puede dejar? Sí, estamos en nuestras redes sociales, que es la Fundación Moreno Te Quiero, que estamos ahí en Moreno, en la avenida Victorica 1023. Bien. Del acceso este, estamos a escasos 100 metros, a 50 metros el shopping de Nine y del bingo de Moreno. Y hay un teléfono, 112-717-2177. Esas son las líneas de contacto que nos pueden encontrar a nosotros, trabajando siempre en pos de mejorar la sociedad. Bueno, Ramón, lo repetimos, 112-717-2177. Y te agradecemos por haber venido a Radio Sónica. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a la audiencia. Ramón Vera es presidente de la Fundación Moreno Te Quiero y conversó con nosotros en la mañana del arranque.